¡Esto es... ¡Vivo! Paquito Poblo, ¡gracia, buen noche! ¡Brasil! Producción es Leo, siempre los mejores ¡No más amor! ¡No me quedan! ¡Ja! ¡Gigas de los hombres! Siento tu perfume en el amanecer Candida y serena, niña encantadora Quiero yo tenerte muy cerca de mí Para así amarte con sinceridad Siento tu perfume en el amanecer Candida y serena, niña encantadora Quiero yo tenerte muy cerca de mí Para así amarte con sinceridad Quiero tenerte muy cerca de mí Quiero tenerte muy cerca de mí Y solo para ti, por ti ¿Qué dices? Quiero tenerte en mi brazo Acariciar tu lindo cuerpo Solo para ti, solo para ti Por ti, solo por ti Y arriba la forma, mi gente Y arriba la forma, mi gente Y arriba la forma, mi gente ¿Qué dices? ¡Ostia! ¡En vivo!